Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Hoy los saludamos desde la playa Desde Bora Bora Los saludamos desde la playa Hoy estamos en familia, como les he contado en el vlog anterior Vinieron mis abuelitos, vino la familia Vino el tío Vini, que es hermano de mi mamá Con su esposa, su nena, que justamente hoy está cumpliendo un año Vino su suegra a conocer Guatemala El día de hoy es un día muy especial Porque venimos a celebrar el cumpleaños de la nena Y a celebrar que mi tío adquirió una casita aquí en la playa Venimos a estrenarla, amigos Aquí estamos estrenándola, literal Estos muebles son nuevos Hoy les quito el plástico ese mi tío Se lo entregan así, todo con plástico Hasta una botella de champán Eso Para brindar Vamos a cortar el listón Para inaugurar la casa y todo Nosotros el día de ayer llegamos al pueblito Para reunirnos con toda la familia Que ahí va a ser el punto, el centro de reunión Y ayer estuvimos ahí pues platicando Estuvimos limpiando la piscina Porque va a llegar más familia a la casa Entonces la estamos llenando Para que todos ahí la disfruten Aquí andamos limpiando la piscina, miren Yo porque la radio me tenía calor Estamos limpiando para llenarla Y que el fin de semana Que viene familia a la casa Se metan a bañar Esperemos que sí la usen Porque estamos aquí limpiando ¿Verdad? Es pálida, es que ninguno se meta Miren, miren aquí Hasta con una escoguita mini Anda ahí barriendo Es la escoguita de mini mini Cabal Miren ahí está la cookie Hola, hola cookie ¿Qué andas haciendo? Dame la patita La patita La patita La patita Por allá están mis abuelitos Ya está Prince Ya están platicando Por allá andaba mi abuelito en Juaco Pero no sé qué se hizo Aquí estaba parado en la orilla Vean ahí Ahí están viendo mi vlog Que subí el día de hoy Abuelito porque salió comiendo Es un sueladito Ah, sí, es cierto El helado de la carretera No lo va a ver el doctor No, no lo va a ver el doctor No, no lo va a ver Cuando me estoy comiendo Lo va a reañar allá Lo va a reañar en Estados Unidos El doctor Ahí lo están viendo Hoy llegaron aquí al pueblito Han estado de paseo Entonces hasta hoy llegaron aquí A su casita Él aquí se está tapando la cara Porque no quiere que nadie la vea Aquí vamos a ir a buscar limoncitos A ver si hay Porque Vamos a irnos a la playa hoy Y queremos ayudar limones Así que me mandaron a ver si había Vamos a ver dónde está el palo Aquí está el palo Muchica, pero este palo lo mocharon Seguro en la última vez Todo esto estaba Bueno, aquí quitaron otro O no sé qué pasó Pero el palo lo mocharon Lit Solo tiene unas ramas Vamos a ver si le encontramos este Será que este ya está Amigos, ¿qué dicen ustedes? Yo lo veo pequeño No sé qué pasaría Pero ya no hay mucho palo Aquel día lo veía más frondoso Yo no sé realmente cuándo ya está un limón Así que Me voy a llevarlos Que ya veo pues así como este Ya se ve un poco grandecito Yo así lo he visto en el súper Yo creo que ya Ya están Bueno Voy a llevarlos que encuentren Miren, ya me rayé la mano ahí Me metí la mano y ya me hice el at Con las espiras Me dolió mucho Vamos a agarrar este Jalo y listo A ver Ahí no hay muchos Ay, ya me está sangrando aquí Bueno, eso fue lo que logré Encontrar el palito 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 limones Por lo menos Quiero enseñar Todo este mes de que tengan Ya aquí para la playa El día de hoy Vamos para la playita Celebrada ya el cumpleaños de Aviana Su primer año es el pastel La fiesta va a ser temática mexicana ¿Ahí había más limones? Sí Y ahí van más cosas Ahorita están temiendo desayunar Para luego ya irnos Hoy el desayuno fue tamalito Estaba muy rico los tamalitos de hoy Ya nos falta mucho para irnos Ay, vean todavía me está sangrando El palo de limón que me rayó ahí Las espinas Aquí estamos en el estero Listos para subirnos A este ferry Ay, qué nervio me da Saben que aquí se han hundido carros Les cuento Y está en qué momento Para recordarlo Cubrimos con la sangre Pa, pa, nerviosa Y diciendo Sí Ay, vean cómo se ponía Ahí, vean Aquí vamos con Guille Que lleva el carro de Prince Ahí va la Dorita Ahí va la Kim también Pastel Y allá atrás viene Prince En el carro de mi papi Con mis abuelitos Mi mami Traen el pastel Ahí lo traen así De que Que ya se les cae Yo aquí traigo solo la otra base Que vamos a usar Pero mi mami sí viene ahí Tambaleando con el pastel A la que llegue bien Ahí está avisando Que le demos para adelante Tiene que ir equilibrando el peso Miren, ahí van un carro Y van otras motos Este recorrido Es como de una media hora Digo yo Y va bien el ferry Y un carro como este Que es un pick-up En tuve cabina 85 Cuesta Si es una Prado o algo Vale 100 quetzales La ida Y 100 el regreso Y así como este 85 de ida 85 de regreso Ahí está el embarcadero Aquí llega uno A la Avellana Se sube a esto Y cruza para Monterrey Hicimos una parada técnica Que ya hemos hecho antes Cuando venimos aquí Y es a comernos un heladito Mis abuelitos son fans de los helados Mi abuelito este Que todos los días se come un helado Aunque ahorita anda un poco indispuesto Pero yo creo que se va a comer un helado también Ya dentro de un ratito Llegamos a la casa Donde vamos a estar ahí En la playa Les quiero enseñar la tecnología Que carga mi abuelito En estos calores Que carga Que es esto abuelito Que es esto que vemos por acá Es un ventilador Y eso donde lo compró Me barrió Uy chica Tira Yo no le siento que tire aire Más fuerte Vamos a ver Saludos a todos Ahí está la abuelita También usted no carga su ventilador No, no Si hubiera comprado uno Y no son muy caros 30 Como 30 dólares Vale Aquí Y no es para arriba Aquí Así Para arriba esto Me enfrían las orejas Yo voy a meterle aquí Y no sentía aire Pero es aquí Órale ¿Y cuánto le dura la batería? Ah, como unas ¿Cuántas horas? Cinco horas Así Está bien Un ventilador de esos, mira Que me queda a 10 horas No, 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 no Si refresca Sí Se tira bastante aire aquí Ahí está mi tío Vinny Y esperándonos Hola Hola Sabía que ven Grabando Ahorita estamos bajando algunas cosas Están parqueados los carros para mientras Porque vamos a ir a guardar Algunas cosas que se van a utilizar en la casa donde va a estar mi tío Entonces ahorita vamos Aquí con la base del pastel Ahí va mi tío con el pastel Guau Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you vean ahí está preparando ya todo para el cumple colet una fiesta mexicana ay qué lindo dónde colocarlo ay qué hermoso tú lo hiciste no, eso no, yo creo que lo traje mi mamá en mi pueblo ahorita ok, le gusta jugar con coco ay qué bonita, es lo que le gusta ahorita en su primer añito estamos ahorita instalados ya en la casa, pero son tres casas las que mi tío alquiló para hoy, bueno esta es la de él y alquiló dos más para el resto de familia para que todos quepamos ahorita aquí estamos decorando estamos ayudando a colet a poner toda la decoración del cumpleaños de la nena está cumpliendo un añito justamente el día de hoy es su cumpleaños colet traía como Dani cuantas maletas llenas de decoración una maleta literal de decoración nosotros traíamos hoy el pastel de edad del pueblo y mi mami venía así hola ah, va a haber fogata hoy, dijeron va es que adentro hay acondicionado dice Guille que más al rato hay fogata allá por la playa y miren ahí está la piscina justamente enfrente aquí está esta es la casa y aquí tiene su entrada propia aquí a la piscina y hay más casas alrededor hoy también es el cumpleaños de Carol la nena de la prometida de Chito mi primo y de Mecho es el prometido de mi prima Karel entonces están los tres de cumpleaños hay tres cumpleañeros de esos sudados las fotos se cayeron ya te dije que gracias a Dios no cayeron en la piscina se cayó el merequetengue buena onda ¡Gracias! 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 Miren cuánto dulce hay por aquí uy ese es Coco ¿qué es eso? ¡Coco! ¡Wow! me gustó vean hay Coco hay ¿qué más hay Mami? ¿cómo se llama ese? chilacayote manzanilla 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 jocotes y andamos ya se puso la gabacha que significa que esto ya va a empezar van a hacer tacos pero aquí pero no sé dónde están ahorita son las que horas de la tarde son las 3 38 adivinen que apenas y vamos a almorzar así eso les quería contar que acabamos de orar por la casa para que sea de mucha bendición y ahorita ya estamos todos hartes y estamos todos entonces faltaba que trajera en cilantro y ya está como a las 4 de la tarde pero ya está aplicando el cilantro que faltaba que no puede faltar para conectarte también las tortillas para esos tacos deliciosos de pollo y de carne con ustedes la cumpleañera ¡Bravo! vamos a cortar la cinta representativa de la inauguración de este lugar tío vengas a cortar la cinta ahí está viendo él ahí está viendo está comiendo gracias a todos por estar aquí con nosotros celebramos el cumpleaños de Abby es una bendición para nosotros tenerlos todos aquí y ellas se sienten bien contentas me venían contando que como las aprecian no puedo que la conoce la mamá de colegio gracias bienvenidos a su casa a la cuenta de 1, 2, 3 bravo ya estamos en nuestra casa asignada durante toda la mañana y la tarde hemos estado en la casa de mi tío entonces ahorita ya nos venimos a poner nuestro traje de baño verdad para relajarnos allá y creo que vamos a ir a ver una fogata entonces a eso venimos ahí está la chica cocinera que hasta ahorita le dio tiempo de arreglarse dice entonces se está maquillando y está ahí y la dorita les voy a enseñar la casa para que conozcan un poquito cómo es el modelo el modelo es realmente igual en todas las casas esta es otra zona digamos de todo este complejo miren esta es la entrada por la parte de atrás aquí podemos entrar como por la parte de atrás a la casa aquí hay un sanitario que no lo voy a abrir este es un sanitario y de este lado hay como una bodega y al entrar aquí por la parte de atrás como les digo porque también se puede entrar por ahí por esa parte de esa puerta se abre y uno tiene acceso a la piscina y al resto del complejo tienen una sala y aquí está la cocina y aquí están las gradas para los cuartos entonces les voy a enseñar y aquí al subir tenemos dos cuartos entonces no sé cómo se van a dividir el día de hoy en las diferentes habitaciones el baño está por acá y la luz este lo rico es que tienen aire acondicionado entonces se siente del día estar aquí adentro que hay una cama y una litera el baño es así el cuarto wow la leche es el principal de fijo vean que grande es esta cama tiene su baño acá su... también su closet y... o sea si se dan cuenta se ve súper nuevo yo creo que esta igual es de las nuevitas de las más nuevitas y aquí tenemos la vista a todo el complejo veamos que si ustedes ven esta zona es como un complejo pero esta es la letra K en la donde está entonces está la M, L y cada sección por letra tiene como todo su complejo con su piscina gigante y todas tienen acceso a la piscina estas casas hay gente que compra para uso personal nada más para venir a vacacionar para el fin de semana y otros las compran para alquilarlas y aquí mismo se encargan de alquilarlas y de administrarlas entonces es todo un negocio se llama la Mal 346 minutos más tarde ¡B Amigos, son las 8 de la noche con 4 minutos Después de que fuimos a un ratito a Lopogata Que estaba en la orilla de la playa Ya de hecho estaba terminando Cuando llegamos empezó a pringar Entonces ya nos regresamos Este, miren yo ya con mi traje de baño Me metí a nadar aquí a la cocina Un rato, está súper calentita el agua Rica Y ahorita ya vamos a cenar en un rato Y en la cena del día de hoy son pupusas Y ahí están las chicas de la cocina Que les encanta la cocina Las tres Y mami, la Kira y la Dorita Que van a hacer las pupusas De 5 quesos me parece Como 5 quesos 5 quesos Sí, queso de mozzarella Queso parmesano Queso normal Importado Queso salvadoreños Que sí, peso 5 O sea, grasa, 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 grasa Ese que está partiendo a la Dorita Cales Los baños ya están listos Los baños ya están listos Los baños ya están listos Queso duro blando Es un buen amor, probalo Queso duro blando salvadoreño es bueno Pero es como queso seco, ¿no? No, no tan duro blando O sea, no están secos Pruébalo Y desde señuelos están Miren, aquí ya tienen preparado el canasto Aquí venían las tortillas Guau Aquí venían las tortillas Y aquí van a echar las pupusas ¿Somos cuántos somos? Como 5... ¿Ay cuántos seremos? Unos 15 personas 17 personas en total Somos bastantes 15, 16 15, 16 por ahí Somos bastantes Y entonces tienen que hacer pupusas baratos Es un montón Y por allá está Mi tía Prince, Dani y Ale Que están viendo qué poner en la tele Ya lograron conectar internet Para ver una película ahí juntos A ver cuál ponen Para ver la peli Y... Y distraernos y toda la cosa Afuera está aquella rio ver Ya está tronando el cielo De hecho, como les dije Cuando fuimos a la jugada Estaba lluviznando Pero Ahorita sí ya se miraban Unos grandes relámpagos Como que sí ya viene La lluvia potente Hasta está corriendo una brisa así Bien fríita Cómo me gusta Cómo se mira El color de la piscina Azulita Bien iluminada Bien bonito Uy, ahorita acaba Se ve un relámpagazo Y aquí está esta casa Y donde nos estamos quedando Nosotros para dormir Están más para allá Pero el punto de reunión central Es aquí Donde está mi tío Y mis abuelitos también Pues en estas andamos amigos La verdad que ha estado Oigan Oigan eso nomás Oigan eso Van a ser trancados de agua Ah, les iba a decir algo No sé si se han dado cuenta Pero no cargamos a la cookie Ella se quedó el día de hoy Con mi papi Que mi papi no vino Porque es tema de trabajo Y todo en la casa Entonces Se quedó con mi papá Y con la negrita Ahí me la está cuidando Mi papi Y dándomele de comer Y todo La vez pasada Que viene por acá Sí la trajimos Pero La verdad que queríamos Andar un poco más tranquilos Más relajados Y tenerla de ella Pues es Uy, qué rayas hoy Entonces traerla de ella Es como que se estresa Ella Y nos estresamos nosotros Y aparte andamos ayudando aquí Que si toca hacer algo Pues no la podemos dejar En cualquier lado Ahora toca andarla cuidando siempre Entonces Ahí está en la casa Tranquila Les quito el internet Ve que es Y baracho este Miren ahí están las pupusas Ya hicieron varias Aquí Y las van guardando Ahí están Las pupusitas Colette está emocionada Ella está emocionada Porque le gustan mucho las pupusas Y hoy se le va a hacer comer De hecho ahí una amiga Le estaba preguntando Que si ya había comido pupusas Y ella le estaba mandando ahí Fotos y videos Para enseñarle Que ya estaba A punto de comer Miren aquí está El chicharrón Y aquí tiene La masa Los cinco quesos Y esta ya la revolvieron Con queso Chicharrón con queso Y por aquí está La Dorita haciéndolas Colette está muy emocionada Ya que ya está en las pupusas A ver si le gusta Sí, a ver si se anima Y por allá El chicharrón va a despelear Porque Prince no quiere ver Megalodón Y los demás Sí quieren ver Megalodón Y Prince Quitó los datos De internet Y como no vimos la película Que le querían Nos quitó la internet O sea, opciones que a él le gustan Si no, no hay internet Aquí está el que quita el internet Y no pone sus opciones Es que no me dieron opciones Es que literalmente todos se sentaron a verla Pues sí queríamos verla Ella sabe cómo comer las pupusas Con la mano Y cómo está, cuál está buena Está rica Rica Está sabrosa Gui es la primera vez Que va a probar las pupusas Que hace La Dorita Nunca las ha probado Y se le va a hacer Solo me las había afamado Solo las habíamos afamado Es que si no sabía Mi mami tuvo como más de 10 años Pupusería y restaurante Entonces, 15 años Y La Dorita Era la estrella De la pupusería Es porque siempre lo será La pared está Reclenca fotos de Dorita De mi casa Y de mi casa Ahí está Tio Vini Ya comiendo también las pupusas De Dorita Usted sí ya las había probado ¿Verdad? De Dorita Es un cliente feliz Al día siguiente Buenos días Ayer ya no dije Feliz noche ni nada Ya no me despedí Pero Aquí ya nos amaneció El día de hoy Ya como ven Ya estamos bañados Arreglados Cambiados Perfumados Perfumados Y Este En la noche Recién nos costó dormir un poco De hecho nos dormimos Como a la una de la mañana El aire acondicionado Dejó de funcionar Eran técnicos A veces Bueno no eran técnicos Ese muchacho era como Del servicio Yo dormí bien Yo estaba más cansada Que otra cosa Entonces yo dormí bien Estoy más acostumbrada al calor Y es ir al que anda ahí Como lo que Quieren arreglar la situación Ya estamos listos El plan ahorita es Son las 9 de la mañana El plan es ir ahorita A desayunar El pago de la casa Y todo Incluye el desayuno Entonces a eso vamos a ir Hoy viene Una hermana De mi abuelito Joaquín No sé Si la había contado antes Pero mi abuelito Tiene una gemela Melliza Y Melliza Melliza es Melliza Porque no son idénticos Ajá Y es porque son Mellizos también Ah bueno Mellizos Son mellizos Entonces hoy Ya viene De hecho Ya está a punto De llegar por acá Ya vive algo lejos De esta zona Pero Pero su hijo la trae Ahí hay a su esposa Vamos amigos Buenos días Miren Esta es la zona Donde Son los desayunos Allá hay una piscina Donde traen a los niños La frente está el mar De hecho Aquí fuimos A la fogata Ayer en la tarde Pero Veníamos a desayunar Porque Pues la vez pasada Nos incluía el desayuno Pero Nos acaban de informar Que por el momento No está incluido Pero Vamos a ir a comer A la casa Que ya tenemos comida Dice Guille Que él Se va a ir a la playa A nadar un ratito Y que ya rato llega Nosotros vamos a ir A la casa A Pues a ver Que hay de desayuno Pero él va a ir A nadar un ratito Entonces Nos vamos a ir Los demás A la casita Que allá tenemos Pupusas Y creo que también Hay huevitos Entonces Para aprovechar Vamos a ir a comer allá Ya el desayuno Una pupusa Y hay pastel De ayer también Aquí andan inventando A ver que se hace El desayunito Porque Todos nos quedamos Sin desayuno Es muy sano Estábamos todos Esperando el bupe Ya esperaban El huevito La salchicha Vos haces salchicha Te hizo mal Esa vez Pero eso Hoy me dijo a Karol Te parás de no comer Te haces salchicha Y se te hizo No la comerás Miren Les quiero enseñar Que Karol Se está empezando A aprender a hacer pupusas El día de hoy Podemos ver Su pequeña creación Como la Experimentala Haz una ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cuando uno prueba algo Uy Está muy caliente ¿Cómo la ves? Está muy caliente Esponjosa Esponjosa ¿El producto está En toda la pupusa O en el centro? En el centro Es un buen inicio Se acaba de quemar La trompa Ah, la hiciste Tú la hiciste Aquí está la maestra La maestra Dorita Puedes volver a intentarlo Porque sí veo Una orilla Masuda Pero Trabajo honesto Con muchas salsas Pasas Y llegó La hermana De mi abuelito Hola Hola Ahí las traen En el carrito Miren No se ha dado cuenta Hola ¿Cómo están? Miren Qué gentil Ya no cabe un alma En esta casa Vamos a cerrar aquí Hola Cienes Hola Teño Cienes 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 Descartes Cienes En este Cienes P comes Teño Sé Gracias por ver el video. 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 Pero ahorita ya vamos a descansar. Vean como pueden ver ando quemadita, bronceadita. Quieren los hombros y pues si me quemé un poco más. Vean, ahí se me marcó. Pero disfruté mucho la piscina. Les quería despedir este vlog. Si no les quiero, muchas gracias por ver hasta aquí. Y pues que tengan un increíble día. Y no olviden dejar un comentario en la parte de abajo. Suscribirse y dejar su like. Que me ayuda bastante. Así que cuídense y esperamos vernos en un siguiente vlog. Si tienen alguna duda, déjenla en los comentarios. Yo lo voy a estar leyendo y voy a estar respondiéndoles. ¿Ok? Hasta la próxima entonces. Cuídense mucho y nos vemos. Bye.